María Mercedes Pérez sostiene con nostalgia el retrato de su hija Gabriela Espinosa. El 21 de marzo vio en el río Bravo el cuerpo sin vida de su hija, quien pereció abogada cuando intentaba llegar a Estados Unidos. Ese río es una amargura que le deja a cada madre en su corazón. Gabriela, de 32 años, emprendió viaje a Estados Unidos sin la debida documentación para procurar mejores oportunidades económicas para su familia. Podería buscar ese sueño americano inverso y lo que tuvo que encontrar fue la muerte. En lo que va del año, 14 nicaragüenses han muerto intentando llegar a Estados Unidos, en su mayoría ahogados en el río Bravo, según una investigación de la revista Confidencial especializada en migración nicaragüense y dirigida por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más influyentes de la nación centroamericana. Gianluca Jiménez perdió a su padre y a su hermano. No se está acostumbrado a enfrentar esas aguas que sabemos que son distintas a un lago, por ejemplo, donde hay mucha fuerza. A organizaciones de derechos humanos les preocupa el aumento de la migración hacia Estados Unidos por los riesgos que representa el viaje irregular por el Triángulo Norte y México. Va a ser duro para mí no volverlos a ver a Dios. Son dos golpes duros para mí, porque son dos seres que yo quería demasiado. De enero de 2021 a enero de 2022, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos practicó más de 98.000 detenciones de nicaragüenses en la frontera con México. Pero los riesgos no hacen desistir a muchos nicaragüenses, que incluso toman clases de natación para cruzar el río Bravo. Donaldo Hernández, Voce América.